¿Cómo anda la Vagancia? ¿Todo bien? La Vagancia de la Casa de Chaca, toda esta manga de vagos que me ve a mí, se divierte, me comenta y la verdad que estoy muy contento. Bueno, como hice este video, tenemos que hablar. Generalmente estos videos se hacen para comunicar cosas que son hiper lastimosas o que no sé, que generan polémica y demás. Bueno, en este caso, les hago un spoiler, no es el método, no es el método de Chaca. Pero sí les tengo que comunicar inquietudes, primero que me trasladaron a mí y no lo quiero hacer ahora en formato de Chaca Responde y demás porque no tengo tiempo. Y justamente una de esas cosas es que no tengo tiempo. Me han preguntado mucho por no me censuré, me han preguntado mucho por las reacciones, me han preguntado mucho por un montón de cosas. Me voy a sacar esto porque está molestando. Por un montón de cosas en las cuales no les puedo responder por estas cuestiones que les voy a comentar ahora. Bueno, primero que nada, está todo bien. O sea, que no se alarmen ni nada por el estilo. Simplemente, como ustedes son parte de este canal, tengo que congeniar con ustedes, que son la banda de vagos que me sigue, lo que vamos a hacer de acá en adelante. Y por eso les tengo que contar la situación. Primero y principal, ¿cómo es la situación? Bueno, yo estoy trabajando en AZZ, estoy trabajando en fútbol y tranzas, la verdad estoy muy contento. Estoy haciendo varias cosas para intentar ponerle mi impronta a un programa que tiene su propia impronta, que eso está buenísimo, que eso es muy difícil de conseguir. Estoy muy contento de volver a trabajar con Flavio, estoy muy contento de trabajar con pibes que tienen muchísimas ganas de progresar y de comerse la cancha. O sea, que obviamente siempre que me utilizan para que les dé un consejo o para un acompañamiento o para una charla, siempre estoy. Y bueno, esa buena energía muchas veces se traslada y uno la lleva. Y evidentemente genera cosas positivas como todos los pibes que están en AZZ. Y estoy muy contento de pertenecer a un programa que tiene una impronta tan importante en momentos donde es mucho más fácil hacerse el boludo. Creo que Diego lo lleva muy bien, que la pasa muy bien con el Tano, con Gai Bracenas, su momento cuando estuvo Marce Toscano, con todos. La verdad que estoy muy contento con todos, todo el grupo detrás de cámara, producción Lucas González Díez, también cuando estuvo Chaleco. Todo eso, la verdad que me tiene muy bien, pero a la vez me saca mucho tiempo para darle al canal. ¿Qué pasó con el canal en este tiempo que no podemos hacer cosas? Se explica de una manera muy sencilla. Nosotros teníamos un objetivo, digo nosotros porque ustedes son parte fundamental de esto, teníamos un objetivo de llegar a 52 entrevistas en el año. Podemos hacer algunas, pero mientras tanto surgieron algunas cosas, tanto en el canal como en mi vida profesional, que hicieron que eso se vaya corriendo a poco. Vieron ayer la de Juan Castro, que estuvo muy buena y que por favor ponganle me gusta, porque es parte fundamental de esto que les estoy comentando ahora. La vieron, estuvo muy buena, hemos hecho otra, ya hemos grabado otras que les estaré comunicando pronto e intentaremos llegar a esa meta. ¿Qué pasó? Bueno, esto. AZZ requiere cuatro días a la semana, full concentración sumado a otras cosas. Yo estoy intentando mejorar mi condición física por la rodilla y eso me generó muchísimos cambios, por lo tanto estuve haciendo la recuperación. Me hice muchos análisis y tomografías durante este tiempo con respecto a la rodilla y parece que no es una rotura total, es una ruptura parcial. Por lo tanto, todo ese tiempo de análisis de la rodilla llevó tiempo. Yo me rompí la rodilla antes de arrancar un día sin bardo el año pasado. Eso, o me rompí parcialmente, eso todo ese tiempo de constatar que no era una rotura total, más la rehabilitación y demás, a mí me hicieron perderme partidos de fútbol, rutina que tenía de entrenamiento, cosas que a mí me hacían bien, entonces tuve que reconfigurar mi vida, sumado a que me mudé, sumado a un montón de cosas que también, repito, yo no estoy en situación de lástima ni nada por el estilo porque estoy muy feliz y estoy muy contento, pero sí le tengo que comunicar a ustedes que la cantidad de contenido que está saliendo ahora, obviamente, tiene que ver con todo este proceso de reacomodamiento. Otra cosa más es que yo, desde marzo hasta ahora, principio de noviembre, trabajé con Feli, que me dio una mano muy grande como productor y estuvo también acá en la casa de Chaca. Bueno, después él tuvo que tomar otro destino profesional porque evidentemente, por cómo estaba rindiendo el canal y el tiempo que yo le podía dar, no le generaba un ingreso como para poder sostenerlo. En la producción, en la operación y en otros lados, donde él, la verdad que aportaba mucho al canal y, obviamente, discusiones mediante o risas mediante, porque Feli es un pido muy divertido y va a tener mucho futuro, no solo en esto, sino en todo lo que se proponga, era difícil llegar a congeniar el proyecto que yo tenía en la cabeza. Que uno se tiene que hacer cargo de que un proyecto es personal y que no puede arrastrar al resto a hacer lo que uno quiere, sino que cuando uno quiere algo de una marca tan personal, básicamente hay que agarrar un micrófono, configurar la computadora bien, hacer las cosas bien y luego invitar. Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Lo mismo sucedió con No Me Censurés. No Me Censurés es un programa que hacíamos con Pauli, para los que están desprevenidos, y Gastón, que lo vieron muchas personas y la verdad que nos hacían muy felices, no lo pude combinar con venir después de Fútbol y Tranzas, porque me hago todo esto, lo hablé con Gastón, obviamente lo habló con Paula, porque Paula es mi hermana y hablo todos los días, se me era imposible sostenerlo en cuestión de tiempo, horario, cansancio y desgaste. Porque, repito, sumaba esto de la rodilla, yo durante la semana intento conseguir auspiciantes, intento hacer que banquen este canal, porque obviamente llevo un proceso mucho más lento del que debería ir, porque el algoritmo te pide todo el tiempo videos y te pide todo el tiempo cosas. Bueno, en esta situación yo no podía hacer todo el tiempo videos ni todo el tiempo cosas, que es algo que me encantaría y que me gustaría. También uno tiene que saber hasta dónde le da la pluma de autoridad para opinar de ciertas cosas. En este caso yo creo que tengo cierta autoridad para opinar, cierta, muy chiquita, de partidos que la mayoría no ve, más que de Boca o de River, que lo voy a hacer, o de Racing, que lo vamos a hacer la Copa Sudamericana, y que tampoco mi vida va en opinar sobre el fútbol, estrictamente el fútbol. A mí me gusta mucho más lo que atraviesa el fútbol. Es más, mi pasión número uno se discute entre el fútbol y la música. Chacarita ya no lo cuento, lo cuento como un ente por fuera, como algo sobrenatural, no tiene que ver ni con el fútbol ni con la música, ya tiene que ver con una concepción de vida, hasta mi propio nombre lleva la marca de Chacarita porque es la idea, llevar a Chacarita a todos lados, es otra cosa. Pero entonces intento mezclar y esa mezcla a YouTube no le cabe mucho. Por lo tanto, ahora va a haber que ejercer la situación de la constancia. Por eso no me censuré, no lo pude sostener haciéndolo por una cuestión de que, claramente, los ingresos en dólares en YouTube hoy rinden menos, porque vivir en la Argentina con pocos dólares ya no es viable, por lo tanto, uno va a tener que ir mediando, tiene que conseguir un chivo, tiene que hacer algo que le genere más visualizaciones, tiene que buscar un trabajo fijo. En este caso, yo estoy en AZZ porque estoy contento, no por una cuestión económica, no por ser un chupasangre, estoy feliz. La verdad, a mí me pone muy contento. Las personas que ustedes ven día a día delante de cámara, la mayoría son personas que son amigos míos, tanto los que estén en AZZ como la Tanchita, como todo el otro, son amigos. O sea, son amigos de la profesión, pero son amigos. No es que nos une, y con Flavio nos une casi una relación parental. Por lo tanto, la cuestión de sostener todo eso necesita tiempo, trabajo, inversión también, recuperación de ese capital, bueno. Y mucho de eso te genera desgaste. Muchos pueden pensar de que yo voy y le pido a mi viejo plata como una caja registradora, es una cuestión que eso no sucede, no sucedió, ni sucederá, porque desde que tengo 17 años trabajo, y es más, el chivo de Arquitecto Albarracín lo tenemos que poner para mover un poco a Arquitecto Albarracín, y obviamente les pido que vayan, sigan y todo, porque hay que mover la inmobiliaria, porque son tiempos complicados. Tampoco me voy a poner a llorar porque no es mi modo, no es mi método, no soy un llorón con respecto a la situación económica del país. Hubiéramos ganado las elecciones, abrazo, y todo bien, ya está. Acá se trabajará para que uno que esté en contra busque una alternativa a lo que no le gusta, porque esto es una cuestión de gustos. Dejando de lado lo político, dejando de lado lo coyuntural, mi idea es que vuelva, no me censuré, por lo menos que hagamos un programa con Paulita, con Gastón, y obviamente se puede estar Felipe también, poner los micrófonos, configurar todo. Yo estoy viniendo acá a la casa de Chaca a configurar todas las cosas, porque los tengo que hacer todos solos. Hace que grabamos una entrevista, salió bien, pero obviamente le tenemos que meter a edición, porque claramente no puedo dominar todo al mismo tiempo. Me está dando una mano también Fede Coroniti con eso. Y la idea es que todo empiece a fluir de una manera en la cual el canal crezca y a la vez vaya creciendo con todos ustedes. Para eso yo necesito que, por ejemplo, en la nota que hice recién con Juan Castro, le pongan me gusta, la comenten, la compartan, le metan viralización. Ya con un me gusta y un comentario a mí me suma un montón, un montonazo, debido a que para mí son contenidos que, si tuvieran otra calidad técnica, serían de muy buena calidad. No es por vanagloriarme a mí, pero creo que cuando hago las entrevistas, las personas, al tener un conocimiento previo mío, y yo no ser una persona que está tan acá, y ellos ser protagonistas altos, y a mí me ha pasado de siempre que trabajé en este medio, tratar como un igual a los que estaban ahí, porque desde muy chico los conozco, desde que tengo 17 años que trabajo en este medio, bueno, creo que se sienten liberados y pueden decir cosas que en otro lado quizá les cuesta, o por la extrema masividad, o porque no sienten la confianza. En la Casa de Chaca, evidentemente, en todas las notas que hicimos, vimos la parte más personal de todos los entrevistados, y creo que eso se notó. Por lo tanto, si le ponen me gusta y lo comentan, bien. Yo apuesto un contenido, que no es ni mejor ni peor, apuesto un contenido que intente dar un salto de calidad desde, por lo menos, desde la filosofía, yo qué sé, desde el pensamiento, desde justamente la vagancia. Y a todos los vagos a ustedes les pido que pongan me gusta, porque siempre hay un vago para otro vago. Bien, ¿quedó algún tema más de los cuales me preguntan? No recuerdo. Bueno, con respecto a Chaca, se van a venir seguramente el año que viene, novedades políticas y demás, pero eso va a quedar seguramente segmentado también en el canal para no ir influyendo tanto. Mi idea es grabar vivos, mi idea es hacer algo también con todo este setup que estoy trabajando, pero también yo tengo dos oficios y vocaciones, que son el periodismo o la opinión más que el periodismo. Yo hago análisis más que periodismo porque no hago tanto investigación, los contactos que tengo siempre son más de haber conocido en una esquina que, por casualidad, que por investigar o por hablar horas y horas con gente que está supuestamente cortando el bacalao. No, yo hago periodismo, pero realmente hago análisis e intento divertir un poco porque es lo que siempre me atrajo, reírme, divertirme y trabajar y que me paguen de eso, por eso no es tan fácil. Y por eso les pido me gusta para que banquen la toma, nada más, y para que sirva para difundir y todo. Por eso tengo que ser sincero con ustedes. Y mi otra vocación y mi otra profesión es la música, que la tengo muy abandonada y que tengo que volver a retomarlas porque tengo la idea de hacerlo por lo menos para poder compartir en este espacio que es de ustedes y que es mío, también la música que hago, ya habrán escuchado, me den el ascensor, habrán escuchado solitos también, que es otro tema que es mío, que lo puse en un blog con Corinti, pero no lo grabé, no lo tengo en Spotify, no hice lo de los derechos de las canciones ni nada por el estilo. El que me lo quiera venir a sacar, me lo va a tener que venir a sacar con los dientes, o se va a tener que parar de mano, o me va a tener que meter una demanda, o me va a tener que meter un paquistaní acá adentro para que no pueda entrar. O sea, lo voy a resolver así. Pero bueno, nada, la idea es también hacer congeniar todo eso, por eso lleva tiempo y estoy amigándome acá con la tecnología y trabajando para que esto pueda crecer y para que el día de mañana pueda venir un Felipe, pueda venir alguien, pueda dar una mano. Pero bueno, hoy la situación no está para eso. Por eso, no me censuré, no sigue por eso y que voy a intentar hacer un programa antes de fin de año. Lo hablé con Gastón, no lo volví a hablar, lo había hablado hace un mes, no lo volví a hablar, pero bueno, nada, lo hablé con él, lo hablé con Pauli. Después en AZZ estoy muy cómodo, fútbol y transas van muy bien. También, no tengo muchas más cosas para decir. Mi idea primordial es seguir más o menos como estamos, pero bueno, evidentemente a esta maquinita hay que darle todo el tiempo, todo el tiempo contenido, porque si no se pone muy puta, ¿viste? Se pone en puta y te castiga, y bueno, te mandas un error y dejas de oculto a público un video y te sacude todo mal. Lo mismo, lo mismo es siempre, pero lo único que les estoy pidiendo en este video es más apoyo, más me gusta, más comentario, esto que el otro, y este feedback que genere algo importante, porque yo soy de los que creen que hay muchos, como yo, pero que son más tirados, no te ponen el me gusta, yo soy así, pero bueno, hay que colaborar para que más como yo estemos ocupando este rol. A ver, el rol de que nos interesa el fútbol, nos interesa la hinchada, nos interesa hablar boludeces, nos interesa tomar una birra con un amigo más que, no sé, ir a un congreso en jarta, ¿viste? Como dice siempre, siempre cita jarta el Indio Solari. Nos interesa la música, nos volvemos llenos de felicidad cuando salimos con nuestros amigos, nos interesa la familia, cosa que vive, creo que normal, la mayoría, ¿no? Cumplir con la vida habitual, pero bueno, también hay que difundir nuestro mensaje, nuestro mensaje de vagancia, de que obviamente apoyen esto, le den todo su amor, todo su me gusta, toda su difusión, porque mi idea es seguir haciéndolo, y lo voy a seguir haciendo, no me voy a poner ahora, no, si ustedes no apoyan, yo no lo hago, no, no, no. No es mi personalidad, me gustaría poder hacer eso, pero no es mi personalidad. Mi personalidad es ir al frente, y mi idea ahora es crecer. Tengo ganas de crecer, tengo ganas de ponerme al día con la FIP o el ARCA, tengo ganas de decir, y es que es por el monotributo, lo comparto, pero si alguno se llega a enojar por alguna opinión mía, va a ver que tengo el monotributo en deuda. Pero digo, es por apostar a hacer lo que uno siente y lo que a uno le gusta de chico. Esa es la apuesta. La apuesta es básicamente esa, hacer lo que a uno le gusta, y bueno, eso tiene de las buenas y tiene de las no tan buenas. Las malas no son nunca, cuando vos elegís hacer lo que querés, no llegan las malas. No llegan las malas porque básicamente estás pagando el precio lógico de aprender a hacer algo que te gusta, porque no todos nacen con el conocimiento, sino que lo van adquiriendo y a algunos les lleva más tiempo, a mí muchísimas cosas me han llevado muchísimo tiempo, y a algunos les lleva menos por una cuestión ni siquiera de suerte, puede ser por voluntad, puede ser por disciplina, cada uno tiene sus características y sus virtudes, que también cuando uno dice che este hijo de puta, esto que el otro, tiene una virtud, tiene una virtud, tiene una circunstancia y tiene obviamente muchas veces el resultado cuando lo quiere. Bueno, cada uno se pondrá las metas que quiere, yo en este caso me pongo las metas que quiero y en este momento lo único que les pido es apoyo, me gusta, comentario y demás. Ah, con respecto a un día sin bardo, nada, no, nada, hablo con todos, he hablado con con Pablo, he hablado con Emi, he hablado con Marcelo, nada, quedó y está todo más que bien, eso, ah, y mi idea de acá en adelante es entrevistar a gente cada vez más grosa, yo voy a ir a buscar a los porongas, si no me dan bola, no me dan bola, entrevistaré a otros también que son igual de interesantes que los más porongas, ¿viste? o sea, para mí es lo mismo que venga cualquiera y no voy a decir nombres porque realmente para mí es lo mismo, o sea, para mí Luquita Rodríguez es lo mismo que Renzo Pantich, pero no lo hago actuado, para mí es lo mismo, para mí realmente me representan lo mismo, Guillermo Moreno me representa lo mismo que 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 Alan Falabrino, yo los invito, sé que van a tener repercusión, pero para mí sentarme en un sillón y charlar una hora puede ser hasta más interesante con Chute de Atelis que con Amado Vudú, es lo mismo, no lo estoy haciendo solamente por las vistas, justamente necesito su apoyo, su me gusta y su comentario para que no sea hacer algo solamente por las vistas, porque a mí me rompe las pelotas hacer algo solamente por las vistas, porque nací así, nací desconfigurado de cabeza, no me interesa llevar, seguir a la corriente en ese sentido, quiero hacer algo que esté bueno, algo que me divierta y algo que me deje pagar las cuentas, punto, sencillo y listo, y que en algún momento si sobra algo comprame una pichita que esté buena, no hay mucho más, así que dentro de todo creo que cumplí con las expectativas de este video, era eso, banquen la parada, pongan me gusta y la idea obviamente con No Me Censurece es que volvamos a hacer algún programa ahora pronto, tengo que configurar todo esto, tengo una consola, otro micrófono, ahora iba a haber de sacar uno, así que nada, eso, tengo el tema de la rodilla que lo tengo que terminar de resolver porque está bien pero tengo que terminarlo, ahora justo me voy a rehabilitación, así que quiero ser lo más sincero posible y dar la menor cantidad de vueltas, obviamente que es un video de 20 minutos, pero apoyen, pongan me gusta, comenten quiénes les gustaría que esté en la casa de Chaca, cuándo quieren que volvamos a Economes Censurece, cualquier idea que les surja, voy a seguir comentando los partidos de la Primera Nacional que para mí es la Primera División cuando están jugando reducidos, se está jugando la Primera División porque Sarmiento Riestra no es Primera División y Quilmes Chicago lo es y San Martín Tucumán de Tucumán contra Gimnasia de Mendoza lo es y esto y lo otro porque ahí se compite al ritmo de Primera División. Muchas gracias, comenten, pongan me gusta, recuerden eso, apoyen a todo esto que tiene que ver con la vagancia de la casa de Chaca. Siempre me molestó que me digan vago pero es algo que me quedaba muy bien y los invito a amigarse con el término porque es lo que me dijeron en toda la vida y bueno, algo estamos haciendo siendo vagos, tampoco que somos los más, que es el vago de los vagos más vagos y junto la junta en pala. Bueno, siempre, siempre, pero siempre aguante Chaca, viejo, gracias, y banquen todas, vamos que vamos para adelante, después nos arrepientan, sumase ahora.